¡Suscríbete al canal! Para resolver el misterio del cuadro mágico, una pintura que está perdiendo su color. Es una nueva aventura de Sherlock Holmes en la que hay un nuevo caso, la Condesa de Nata llama y de repente nos damos cuenta de que un cuadro está perdiendo los colores y qué mejor hacer que resolver el caso, ¿no? Por supuesto. A través de unas gafas mágicas y con la ayuda del público, Sherlock y Watson se introducirán en el cuadro y tratarán de resolver el misterio. Pero entran al cuadro con unas gafas mágicas. Con las gafas 3D es que es muy testarudo, siempre está igual, que sí, que existe la magia serlo. En este nuevo musical infantil, padres y niños experimentarán multitud de sensaciones que no se habían llevado antes al teatro, como la experiencia 3D con proyecciones o el factor aromático de las escenas. El público tiene que saber también es que ellos también son partícipes de esta aventura. Esta aventura no solamente la viven Sherlock, Watson y Adler. Una vez entras en este espacio, te conviertes en un personaje más. Además necesitamos de la ayuda del público para también llegar a la resolución final. Podrás disfrutar de esta obra todos los sábados por la mañana en el Teatro Lara. ¡No te lo pierdas! Hola chicos, enviamos un saludo a Broad by World Spain. Y queremos deciros que vamos a estar todos los sábados a las 12 aquí en el Teatro Lara en Madrid. Y que no podéis faltar, que si queréis vivir emociones y sensaciones totalmente diferentes a las que habéis vivido anteriormente, venid aquí que os lo vais a pasar fenomenal. Además tenéis que ayudarnos, así que tenéis que venir, no faltéis. ¡Sábados a las 12! ¡Gracias! ¡No faltéis! ¡Adiós!